Ojalá te echen. Ojalá si volvés a casa. Pero yo no pienso volver a su casa. El nexo volver a mi casa. Yo tengo que hacer. ¿Vos qué te comiste? ¿Qué te pensás que soy? Yo no tengo la obligación de volver a ningún lado. No, no tenés ninguna obligación. Yo te lo estoy pidiendo, por favor. Necesito que estés cerca a mí. ¿Vos necesitas? Sí. No me importa lo que piensen o lo que digan los de mi familia. Yo necesito que vuelvas. No entiendo. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Me haces bien? Volvés, Simona.